Este fin de semana, en el Museo de Arte y Artesanía de Linares, se presentó el concierto Entre Cuerdas 2022, Festival de Guitarras. Un momento maravilloso con la presencia de Alberto Cumplido y el trío de música de la India de Gabriel Feller. Hicimos un concierto de guitarra, que estuvo a mi cargo, de guitarra clásica contemporánea, y luego cerró el concierto un trío tocando música clásica de la India, con citar, tambura y tabla. La música clásica de la India fue interpretada y generó momentos muy emotivos en la audiencia. Yo soy solista en ese instrumento que se llama citar, y tradicionalmente el citar se acompaña con esta formación de tabla, que es la percusión, tambura, entonces no es que somos un grupo que hacemos nuestra música, sino que somos intérpretes de música clásica de la India. Un lugar bien especial porque está lleno de arte, de imágenes, de colores, entonces la música también son colores, pero son colores que uno imagina, entonces es como una combinación perfecta, es muy lindo, muy hermoso el lugar acá, muy bello. Maravilloso, toda circunstancia cultural nos ayuda enormemente a comprender mejor nuestro entorno, nuestro medio, nuestra sociedad, así que feliz, feliz de poder entregar nuestra música, sobre todo en actividades gratuitas que hacen mucha falta en nuestro país, y bueno, regiones creo que se destaca en eso, ¿no? Ofrece cultura gratuita, nos gustaría que también en las partes donde es más centralizado sucediera lo mismo. Hay que presentar trabajos de calidad para cautivar a las audiencias. La producción de estos eventos necesita dedicación. Estamos volviendo desde lo virtual a lo presencial, poco a poco queremos llegar a más público y poder retomar las antiguas sesiones que teníamos acá en Linares. Para todos ustedes, pensado con mucho cariño, esta es la versión 23 del Festival Entre Cuerdas, y estamos postulando para celebrar los 25 años. La cultura había sido fuertemente golpeada por la pandemia, pero ya han vuelto los conciertos presenciales para el deleite de los asistentes. Entre Cuerdas, uno de ellos, en los salones del Museo de Arte y Artesanía de Linares.